Hola España bacana, hola bacanísimos y bacanísimas. Hoy es 7 de enero del año 2021 y estamos en Madrid. Hace mucho frío, estamos a un grado de temperatura. Ya hoy empieza a parecer que tenemos la primer nevada del año. Durante esta semana hay pronóstico de fuertes nevadas y esta sería la primer pequeña nevada del año 2021. Allá al fondo se ve que hay mucha niebla. Ya en los patios de las casas, en las calles, se puede apreciar un poco de nieve. Hace mucho frío, allá se ven los árboles con los pequeños primeros copitos de nieve. Se van acumulando un poco la nieve sobre las calles. Sobre el césped, ahí pueden ver allá abajo, ya un poco de nieve blanca. Se va tapando un poco ya las canchas, las calles, pero está nevando muy, muy, muy poquito. Los primeros copitos de la primer nevada en Madrid del año 2021. Tiene que haber más frío y que la cota de nieve esté bastante baja para que podamos tener bastante nieve. Aquí en Madrid estamos más o menos como a unos 300 metros. Tendría que estar la cota más baja para que podamos tener una nevada bastante, bastante grande. Hace varios años que no tenemos en la capital de Madrid bastante nieve. Hay veces se intenta cuajar. Vamos a ver si este año se puede lograr que tengamos nieve para poder salir a disfrutar. Aquí, acá mismo en la capital, en los barrios. Porque siempre llama la atención, a pesar de que hace mucho frío, pues siempre a la gente le gusta salir, tomarse las fotos, disfrutar en familia con los niños, con los grandes, jugar un poco en la nieve. Porque acá, cerca a Madrid, pues tenemos la sierra nevada. Pero en los últimos días ha habido mucha complicación para subir y está prohibido la subida. Aunque la gente desobedece y se está yendo para la sierra, han habido ya accidentes porque la gente no se va preparada. Para poder subir a la sierra, pues la gente tiene que llevar una preparación adecuada. No es lo mismo la temperatura que tenemos dentro del coche o dentro de los autobuses a cuando salimos en la calle. Arriba en la sierra se puede estar a unos menos 5 grados. Pero cuando se sale por el viento, pues la sensación puede ser de menos 20. Y si la gente no lleva adecuada protección, pues van a sufrir hipotermia. Como lo que sucedió en estos días con una chica que subió y casi fallece. La tuvieron que llevar de urgencia al hospital y lo que sucede es que las calles estaban congestionadas. Las subidas con tantos coches, con tantos autobuses y pues los servicios de socorro casi que no llegan. Entonces, pues la gente tiene que tomar conciencia de que en esta época de pandemia y más con los temporales que tenemos, pues la comunidad de Madrid ha estado aconsejando no subir a la sierra para evitar accidentes y pues también por el tema de la pandemia. Pues mira, aquí seguimos viendo. Hace un día muy, muy, muy oscuro. Se ven pequeños copitos, copitos de nieve. Ahí se ven caer un poco, un poco de copitos. Ojalá que todo se ponga blanco, bien bonito, para poder salir a tomar fotos, a disfrutar un poco de la nieve. Porque hace varios años que no tenemos nieve en la capital de España, en Madrid. Hace mucho, 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 mucho frío aquí en Madrid. Bueno, espero les haya gustado este video. Vamos a ver si podemos hacer otros más. A ver si la nieve cuaja y podemos salir a tomar fotos y hacer grabaciones de Madrid nevado. Venga, bacanísimos. Hasta el próximo video. Gracias, Begoña. Es enero, es evidente que tiene que hacer frío, pero es que las temperaturas, Nuria, ¿qué tal? Son bastante más bajas de lo habitual en estos primeros días del año. Sí, entre 5 y 6 grados. Si te parece, miramos qué marcan ahora mismo los termómetros, porque como decía nuestra compañera en Segovia ahora mismo, tienen un grado bajo cero. Temperaturas muy bajas que tienen ahora mismo en muchos termómetros. Hablábamos que estas temperaturas son más bajas de lo que toca para estas fechas y miramos la normalidad de temperaturas. Vemos el color azul en buena parte del país. En Teruel hay hasta 8 grados menos de lo que tocaría. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Seguiremos hablando de nevadas, sobre todo en el norte, con una cota de nieve muy baja, unos 400 metros. En Canarias tendremos algunas precipitaciones, pero en general serán débiles. Si regresamos a la península, vemos esos avisos activados para hoy. Aviso naranja, sobre todo en el interior del País Vasco, también de Cantabria, por esos acumulados de 10 centímetros y en muchas zonas esos avisos por acumulados de nieve entre 2 y 15 centímetros. Las alertas por nevadas se mantienen también en La Rioja, Soria y Baleares, con cotas entre 400 y 600 metros. Este es el mapa de incidencias por nieve y hielo de la Dirección General de Tráfico. Todas las vías de alta capacidad están despejadas, aunque la DGT pide precaución a la hora de transitar por ellas. En Euskadi, La Rioja, Castilla y León y Cantabria hay puertos cerrados y es obligatorio el uso de cadenas en muchas carreteras secundarias. Desde mediodía han empezado a circular los camiones y autobuses obligados a parar en arenas de Iguña, en Cantabria y en Aguilar de Campó, en Palencia, hasta que mejorase la situación de las carreteras. Castilla-La Mancha ha registrado 29 incidencias por nieve y hielo este sábado, la mayoría en Guadalajara y Cuenca. Los quitanieves limpian miles de kilómetros de carreteras en ambas provincias. Con el frío que hace, la nieve ha podido cuajar en muchas ciudades. Esto es Logroño, donde las calles acumulan varios centímetros.